Música 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 muchos ojos. Yo me siento realmente que yo estoy como en un festival de allá. Yo no me siento que yo estoy fuera de Puerto Rico para nada. ¿Verdad? Seguimos aquí. Vamos a imaginarnos que estamos en Puerto Rico, en algún festival y que realmente estamos en casa porque para eso es que nos traen hasta acá. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a los organizadores de este evento, a todos los auspiciadores, a Univision, a La Mega, a toda la gente que me han dado la oportunidad de llegar hasta acá para poder traerles mi música y poder formar parte de este evento. Y entiendo que le estamos dedicando este evento al querido Tome Olivencia, ¿correcto? Que Dios nos tenga en la gloria y obviamente me imagino que debe estar bailando y gozando con este festival. Bueno, señores, seguimos. Seguimos. No te saldría del martirio ser infiel sin tu quererlo porque se ama a nadie más. À un drama, cada día de mi vida, sensación, que me trastor que me cortura. Siempre herido, sus doszan otra cadenza, vive y debo que me descubra. ¡ awakí, awakí! Ok, y ahora te voy a explicar por qué ¿por qué nosotras nos porcamos mal Recibí la gran sorpresa de mi vida al saber que tú tienes otro amor No tardaste en decidir sustituirme, pero sé que esa no es mejor que yo Esa no es mejor que yo, esa no es mejor que yo Ay, no, 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 ay, no es mejor que yo Esa no es mejor que yo De cada minuto de mi vida deseando una reconciliación El orgullo machista, uno más que tu amor Y yo sé que esa no es mejor que yo Esa no es mejor que yo, esa no es mejor que yo 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 Suena, suena, suena Allí atrás, Andorví, allá atrás Y me voy a decir ahora por qué Lo mío, lo mío, lo mío es mío Cantando Otra vez Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es mío Y de nadie más Lo mío, lo mío es mío Y de nadie más Voy a pelear con quien quiera Contra viento y marea Como un pente de enfurecida Para que se sienta Quiero, lo mío, lo mío, lo mío Yo sé que lo vuelve loco, lo quito, lo quito Quien le conoce el tra, tra, tra Hay quien lo viva, quien lo ama, quien conoce su mirada Yo soy pobre, que lo dirá, yo soy Lo siento mucho, no me va Yo sé que lo vuelve crazy Quien le conoce el tra, tra, tra Hay quien lo viva, quien lo ama, quien conoce su mirada Yo soy pobre, que lo dirá Eres solo para mí Que te corri un cariño Un cariño tuyo Acompáñanos con tu manita Arriba el favorito Vamos a ver como se pone y como de la cintura ¡Ole viva, que lo viva, que lo viva, quien conoce su mirada Ark ¡Este espectáculo junto a...